Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En un recorrido de evaluación por los municipios de Arreaga y Tonalá, el gobernador Manuel Velasco reconoció el trabajo colaborativo de la ciudadanía en conjunto con las autoridades chiapanecas para superar los daños causados por el huracán Bárbara. Acompañado de funcionarios de su gabinete, Velasco Cuello escuchó atentamente las necesidades de la población afectada por el meteoro, a quienes les anunció que se pasará la siguiente fase, la de reconstrucción. En ese marco, el gobernador entregó víveres y despensas básicas a las familias de las diferentes comunidades que sufrieron los efectos del huracán. Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para la entidad, por lo que podrá acceder a recursos del Fondo Nacional de Desastres.